Hola amigos, quiero enviarle este saludito a mis conocidos y seguidores de las redes porque estoy pidiendo su apoyo para antes de fin de año poder lograr tener 100 seguidores en YouTube de manera que pueda yo personalizar el nombre de mi canal. Recuerden que yo podría tener la llave del apartamento o de la casa de alguien en New York o New Jersey y la única manera de que ellos lo sepan es encontrándome. Así que apóyeme en las redes sociales, su seguimiento, su apoyo, sus likes, sus compartir son muy apreciados. De aquí al 31 de diciembre, por lo tanto nos quedan 7 días, queremos conseguir 100 seguidores en Facebook para personalizar nuestro nombre en YouTube. Así que compartan, síganme y apóyeme. Recuerden que Manuel Céspedes está en New York y New Jersey con la llave de su casa o apartamento.